Emisor Podcasting Lamentablemente en variadas ocasiones los chilenos hemos sentido vergüenza de nuestro fútbol y no sólo por cosas ocurridas dentro de la cancha tanto más común ha sido el cúmulo de trampas y hasta delitos protagonizados por la llamada familia del fútbol como suelen denominarse a sí mismos con una certeza casi caricaturesca los propios protagonistas de la actividad Claro que los pecados normalmente han sido puntuales con protagonistas aislados, obra de un par de gandules o de un grupito que se pasó de listo y se arrancó con los tarros como acostumbramos a decir en Chile Normalmente, porque el caso que revisaremos hoy es distinto En este participaron todos, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, prensa y algo más el gentil auspicio del gobierno de turno y de varios funcionarios públicos en especial del registro civil En masa entonces, un puñado de chilenos sin ética alguna construyeron uno de los momentos más indignos de nuestro deporte Corría el año 1979 y el verano había sido marcado por otro tipo de polémicas En el festival de la canción de Viña del Mar el chileno Juan Carlos Duque, favorito del público perdía ante el español Braulio quien se llevaba la gaviota de oro pero también una pifia que duró largos minutos Primer lugar en Viña del Mar Dirige la orquesta y coro el maestro Horacio Saavedra País España Título de la canción A tu regreso a casa Del autor Braulio García Bautista Intérprete Braulio Por otro lado, el país entero seguía preocupado por la conflictiva relación con Argentina que pocas semanas antes había estado a punto de llevarnos a la guerra como se recuerda en esta nota de Canal 3 El conflicto del Vigla alcanzaba su máxima tensión Hasta ese día la guerra con Argentina era inminente y ambos países se preparaban Tenía fecha y hora, el 22 de diciembre a las 22 horas No, está escrito eso La historia cuenta que una fuerte tormenta retrasó el ataque argentino y dio tiempo para que desde el Vaticano se aquietaran las aguas A los pocos días en Montevideo El cardenal Antonio Zamoré se sentaba a la mesa con los cancilleres de ambos países y comenzaba un camino de 7 años para conseguir la paz Como se ve, no eran precisamente tiempos calmados De hecho, todos nos preguntábamos si habría una segunda Teletón el año 79 Tras la primera edición realizada en diciembre del 78 y que sería recordada para siempre por el emotivo discurso de Julio Martínez Hay muchos países donde nacer Cada cual tiene perfecto derecho a sentirse orgulloso de su tierra Pero por Dios que vale la pena haber nacido en esta, en este Chile nuestro Muchas gracias Muchas gracias a ustedes por este cariño Muchas gracias por esta recepción Y recordemos una vez más Que en esta pascua anticipada Unos niños limitados Los prolongan el arco Un niño que nació en un pecero muy pobre ¿Por qué? Porque comprendemos durante 27 horas Que en cada niño que sonríe Hay un canto a la dicha Un canto a la vida Y un canto a la voz Muchas gracias También se hablaba ese verano del 79 Del comienzo del juicio en Estados Unidos A los asesinos del ex canciller chileno Orlando Letelier Ocurrido en Washington tres años antes Y llevado a cabo Según se confirmaría después Por funcionarios de la CNI Tras orden del propio Augusto Pinochet De acuerdo a lo que registra esta nota de Tele13 Realizada algunos años después de los hechos Cuando el gobierno de Estados Unidos Desclasificó los archivos de la CIA De ese entonces Para el Washington Post La información más importante fue la del documento Que revela que Pinochet en persona Habría llamado al presidente de Paraguay Para pedirle como un favor urgente Que diera pasaportes falsos A los agentes Armando Fernández Larios Y Michael Townley Pinochet y Streisner Los dictadores Hermanados por la maldad Y el delito Pues bien Aquí justamente Y a propósito de esa pésima costumbre Que tenía el gobierno militar chileno De falsificar pasaportes Hacemos el puente Y nos metemos de lleno en nuestro tema Porque mientras todo eso ocurría El 79 La selección juvenil de fútbol de Chile Preparaba su participación Para el sudamericano de la categoría Que se jugaría en Paisandú Uruguay La Asociación Central de Fútbol Actual ANFP Era dirigida entonces Como muchas otras instituciones de la época Por un miembro de las Fuerzas Armadas El general de Carabineros Eduardo Gordon Cañas Hijo De Eduardo Gordon Benavides Implicado en la matanza del Seguro Obrero En 1939 Hermano De Sergio Gordon Cañas Procesado por estafa el 2014 En su rol de presidente De la Caja de Empleados Públicos Y padre De Eduardo Gordon Valcárcel General en jefe de Canabineros Durante el gobierno de Michel Bachelet Y quien dejaría su puesto Y la institución Tras ser procesado Por malversación de fondos públicos Vaya familia A propósito de familia Gordon El máximo dirigente del fútbol chileno Se sentía bastante protegido Y casi omnipotente En buena medida Debido a que otro familiar muy cercano Su primo hermano Humberto Gordon Tenía un importante cargo En el ejército Y el gobierno a la época Era nada menos Que el director general De la CNI Puesto en el que permaneció Durante seis años Y debido a lo cual Ya en democracia Fue juzgado como responsable De variados delitos De lesa humanidad En ese ambiente En ese escenario El general Gordon Quería Necesitaba Que a la selección juvenil Le fuera bien En el sudamericano De Paysandú Ya Pinochilo Se había retado lo suficiente Porque Chile No había logrado clasificar El año anterior Al mundial de Argentina Y estaba claro Que no sería visto Con buenos ojos Un nuevo fracaso Exagerando en sus prevenciones Y temores Ya que en los sudamericanos Recientes Sin necesidad De hacer trampa Chile había salido Segundo en 1975 Y tercero en 1977 Se decidió Que a Uruguay Había que ir a ganar Sí o sí Y para eso Se nombró como técnico A Pedro García No por sus dotes De estratega Precisamente Sino porque pensaban Con razón Que no pondría trabas A los más oscuros planes García empezó a trabajar En Pinto Durán Con los mejores jugadores Jóvenes de la época Entre ellos Fernando Astengo Marco Cornés Héctor Hoffens Y un viñamarino Que destacaba entre todos Patricio Yañez Todos ellos Con la edad reglamentaria No más de 19 años Como para jugar El torneo de Paysandú En lo personal Ese llamado A las selecciones juveniles A mí me pilla Con muy poca experiencia Con muy poco recorrido Era todo un desafío Súper importante Recién estaba jugando Fútbol profesional En San Luis de Quillota Y la verdad que tenía Muy poca conexión Con el resto del plantel Prácticamente no nos conocía Como es obvio Y bueno yo Después de participar De varios entrenamientos Me acuerdo Con el cual Me hice muy buena Tuve muy buena relación Con el chico Moya Que era un lateral zurdo Que venía de Antofagasta Después ya no tuve Mayor participación No tuve más convocatoria Yañez tenía preparado Un destino mejor La selección adulta Pero el resto De los juveniles Que integraban Ese primer grupo de trabajo Se encontraría muy luego Con una desagradable sorpresa Los dirigentes Y García Pensaron que no bastaba Con lo que tenían E idearon el plan Más absurdo de la historia Llevar al sudamericano Juvenil A jugadores adultos Para tener más opción De ganar En dos palabras Hacer trampa Descarada trampa Lo que ocurrió A partir de entonces Fue insólito A solos semanas De jugarse el torneo El técnico Pedro García Involucrado desde el comienzo En el engaño Decidió dejar de lado Al plantel que venía preparándose Y llamó De un día para otro A 17 Sí Escuchó bien A 17 nuevos jugadores Aparecieron entonces En Pinto Durán El arquero Roberto Rojas Los defensas Atilio Guzmán Osvaldo Papudo Vargas Marcelo Pacheco Oscar Rojas Edgardo El Flaco Fuentes Los mediocampistas Pancho Ugarte Osvaldo Orica Hurtado Y Raúl Ormeño Y los delanteros Juan Carlos Letelier Y Mariano Puyol Entre otros Grandes jugadores Literalmente Porque todos estaban Bastante mayores De la edad permitida Por el reglamento Algunos pasados Un par de meses La mayoría Había más de dos años Y otros hasta Tres años y medio ¿Cómo tapar la estafa? Falsificando primero Sus carnés Y luego sus pasaportes Era tal el descaro Que nadie reparó A tiempo Que tres De los más viejos Fuentes Ormeño Y Puyol Ya habían jugado El sudamericano anterior Por lo cual era evidente Que no cumplían Con los requisitos O que Marcelo Pacheco En una entrevista previa A la revista Estadio Aparecía En una ficha técnica Como nacido en marzo De 1958 Y por ende Tenía Veinte años A nadie le importó Uno de los desafectados Carlos González Lo cuenta así En el libro Historias secretas Del fútbol chileno De Guarelo Y Urrutia Sabíamos que los galletas De última hora Iban a ser los llamados Los que habíamos trabajado Desde el comienzo Del proceso No teníamos ninguna opción Fue todo muy burdo Y evidente Cuando vi que pese A haber hecho todo El proceso previo Nos dejaban abajo Para hacer trampa Lloré de pura impotencia De hecho Cuando nos retiramos De Pinto Durán Nos dieron una charla En la que nos pidieron Más bien exigieron Que guardáramos silencio Para siempre Fernando Astengo Otro de los que En un principio Se quedaron abajo Lo recuerda así Hubo un grado De tristeza Porque hubo Un campeonato nacional De KDT Donde obviamente Estábamos todos Dentro de la edad Y se suponía Que esa selección Iba a ir al sudamericano Y obviamente Cuando nos dicen Que esa selección No viajaba Sino que Habían armado Otra selección Que obviamente Eran jugadores Más grandes Que nosotros Por ejemplo El caso De Fuente Y de la mayoría Si los únicos Que estaban en la edad Era Donoso Y el Pele Álvarez El resto Estaban todos Estaban todos Pasados de la edad Entonces Claramente Hubo un momento De tristeza Porque aparte Habíamos salido campeones Habíamos jugadores Que teníamos Alto rendimiento Y obviamente No hubiese servido Como experiencia Jugar un torneo Sudamericano Que a lo mejor No hubiese dado La posibilidad De quizás Integrarnos Más rápido Al primer equipo Pero como lo hicieron Los tramposos De Juan Pinto Durán Para viajar Con la ayuda De otros tramposos Un par de funcionarios De la agencia De viajes Intour Que los llevaría a Uruguay Fueron contactados Por el propio entrenador Pedro García Quien les explicó El plan Había que adulterar Ni más ni menos La edad de un plantel Completo de futbolistas Con la ayuda Del dirigente Enrique Jorquera Quien quedó a cargo De la logística De la operación Contactaron a un par De funcionarios En el registro civil Y avalados Por el general Gordon Y por el gobierno Les sacaron A todos los jugadores Nuevos carnes de identidad Y con ello Pasaportes falsos En el gabinete De identificación De San Miguel Claro que Y esto es gracioso Como con los pasaportes Falsos Los viejitos Llamémoslo así Volvían a ser menores De edad Debieron pedir Permisos notariales A sus padres Para poder salir Del país Algunos colaboraron Otros Los padres De Letelier Y Vargas Por ejemplo Nunca supieron Que les habían falsificado Sus firmas Y hubo uno El padre De Atilio Guzmán Que ya había muerto Hace tres años Que fue Falsificado Por el propio hijo Como en el colegio Falsificando La firma De su apoderado Según confesión De varios integrantes Algunos años después Pedro García En persona Fue quien los convenció De lo que había que hacer Y que era un Acto patriótico Por último Que nunca se sabría nada Porque apenas volvieran Al país Quemarían los pasaportes falsos Así recuerda ese momento El famoso delantero De la DU Héctor Hoffens El chico Hoffens Quien se salvó Jabonado Yo estaba muy ilusionado En ir a Uruguay Y yo quería ir Y tenía muchas ganas De ir Porque Para mí era el orgullo Defender a la selección Y estar con Con la selección chilena Pero Lamentablemente Hubo una persona Que me puso Los pies en la tierra Que fue Don Fernando Fernando Herrera Que por ningún motivo Me dejó ir Por ningún motivo Me dijo Que yo podía ir Porque Si no me iba de la U Me dijo Esto es una falsa Esto está Todo arreglado Pero Héctor Hoffens ¿Usted sabía Lo que pasaba? Que yo no estaba En la edad Yo estaba pasado Pero por poco Pero García nos dice Oye chico No se preocupe Está todo arreglado Gerard Gordon No es el dueño de esto No hay ningún problema Para nadie Vamos Esto va a pasar Esto va a pasar Sin ningún conocimiento De nadie Y nos va a ir súper bien Así que chicos Aceptan Yo quería ir Yo quería ir Tenía muchas ganas Luché y lloré Lloré Porque en el momento Porque en el momento Ya cúlmine Cuando había que viajar Don Fernando me dijo Tú viajas Y te vas de la U Pero don Fernando Yo quiero ir a representar a Chile No me dijo Tú estás haciendo Algo que no es correcto Está todo esto Mal dirigido Y fraudulento Así que tú no vas a ir Si tú vas Te vas de la U Y no me dijo Así Así de tajante Lloré Lloré de verdad Te juro que lloré Porque yo quería Representar a Chile Me daba lo mismo Porque había un general Había gente Que estaba respaldando esto Pedro me había dado La confianza Pedro me había dicho Chico anda Yo te resguardo Y todas las cosas Que dijo Pedro Es la única vez Que yo quería O no es la única vez Que quería ir Y viajar Y representar a Chile Al final Bueno Me quedé Con mucha angustia Con muchas dudas Y con mucho pesar Aunque la firme oposición De Riera Confirma que muchos En el fútbol chileno Ya sabían de la trampa Que se estaba fraguando Otro de los implicados Raúl Ormeño Lo recuerda Distinto Tuvimos una reunión Pero una reunión Ya cuando Un día antes salir En un principio Se decía Que Que el campeonato Iba a tener Nuevas Campeonatos Sudamericanos Iba a tener Nuevas Edades O sea que se Aumentar las edades Por eso nosotros Trabajamos Nosotros nos llamaron A la selección Yo estaba fascinado Con ir a la selección Como todo Como se ve Aunque las señales Eran claras La triquiñuela No parecía molestar A tantos Entre García Y el general Gordon Advirtieron al plantel En distintas ocasiones Para que mantuvieran Absoluta reserva Le avisaron a la prensa Deportiva a fin Para que guardara Un silencio cómplice A lo que asquerosamente La mayoría accedió Y viajaron a Uruguay Como si nada Claro que como la vida Suele ser justa En vez de irles bien Con el equipo De grandotes Les fue pésimo Y perdieron 6 a 0 6 a 0 En el debut Ante Paraguay El Paraguay De Romerito Y Cabañas Ahí vino Una torpeza impresionante Los propios chilenos Para justificar en algo El fracaso Reclamaron Por la edad De los paraguayos Y lo volvieron a hacer Tras la segunda derrota Esta vez ante Brasil Resultado La confederación Sudamericana Investigó Y aparecieron las dudas En las edades No de los paraguayos Y brasileños Sino obvio En el plantel chileno En nuestro país El presidente de Colo Colo Luis Alberto Simeán Reconoció Que Ormeño Tenía más hada De la permitida Y de ahí en adelante Ardió Troya Presionado y arrepentido Edgardo Fuentes Confesó Y decidió volver a Chile Tras declarar lo siguiente Según quedó registrado En los diarios De la época Sí, es cierto Antes de partir desde Chile Ya sabía que no podía jugar Pero me convencieron De hecho yo tengo Veinte años Y seis meses Un año más De lo que permite El reglamento Pese a que ya estaba Todo al descubierto García y Gordon Seguían negando la trampa Asegurando que era Una exageración Surgida en la prensa chilena Siempre dispuesta A chaquetearnos Hoffens En cambio Sabía bien Que la realidad Era distinta Lo que pasó En Paisandú Fue algo Primeritado Algo preparado Algo estudiado Con la fuerza De que en ese tiempo Estábamos Con una dictadura Que se podía hacer Todo Con un mando militar O un mando De carabineros En este caso Era el Gordon Que podía Hacer lo que quería En Paisandú Había mucha gente Con conocimiento Con la fe De saber Que estaban Haciendo algo Con base Algo con Con el consentimiento De la autoridad Aunque hubieran sido Campeones Yo creo que Igual hubiera pasado Lo mismo Yo creo que Igual se hubiera salido Que había pasaportes Alterados Y queríamos hacer Los primeros tramposos No los primeros De tramposos De América Sino que Ya había muchos Tramposos antes Obviamente Los argumentos De García y Gordon La mala leche De la prensa nacional No convencieron Al director Del registro civil Que no podía Quedarse tranquilo Al enterarse Que los jugadores Chilenos Habían viajado a Uruguay Con documentos Adulterados Por su propia gente Tras una corta Investigación Y la presión Incluso de sectores Afines al gobierno En columnas de prensa No fue posible Frenar la verdad Y todo se descubrió 19 de los 20 jugadores Que viajaron Habían falsificado Sus documentos Solo se salvaba El Pelé Álvarez Se interpuso entonces Una querella criminal Y pese a que El torneo Se siguió jugando Y Chile hasta ganó Un par de partidos Clasificando a los Panamericanos Al volver el equipo Budahuel Jugadores, técnicos Dirigentes Fueron detenidos Pasando La vergüenza De sus vidas Raúl Ormeño Recuerda las horas previas Al regreso Desde Paisandú Tú tienes que pensar De que no existían Los celulares En ese momento Y había muy poca comunicación A nivel internacional No era tan fácil Agarrar el teléfono Y comunicarte Con 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 tu casa O con Con Santiago Pero ahí Nosotros Supimos Que Que estaba Mala la cosa Porque Y ahí También hizo Una Una reunión Pedro García En un lugar Avisando Incluso Que Jimeno El periodista Que andaba Con nosotros Estaba Anunciando Y dando Noticias Sobre esto Desde Montevideo Hacia el medio Que parece que era La tercera No sé Fernando Astengo También describe Como muy dramático El momento Del retorno El tema Fue sorpresivo Sí Obviamente Porque Yo me acuerdo Que estaba Carlos Jimeno Que era el periodista Y él fue Que empezó Como a desnudar El tema Y llegó La información A Chile Y obviamente Empezaron los comentarios Obviamente También Allá En 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 También Empezaron los comentarios Entonces Se provocó Un ambiente Muy tenso De mucho nerviosismo Porque obviamente Se desnudó Que Que los pasaportes Estaban adulterados Que Que estaban todos Pasados la edad Y se decía Que Iban a tener Las penas Del infierno Cuando llegaran De hecho Estaban todos Muy asustados Porque Se decía Que Investigaciones Iban a estar esperando A los jugadores Que se bajaran Del avión Y obviamente Iban a ser detenidos Y Y los iban a llevar A la cárcel Entonces Había un nerviosismo Tremendo Tenían todos Asustados Algunos Incluso Lloraron En 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 Entonces Fue Súper Complejo De hecho Los pasaportes Los tiraron Los rompieron Y los tiraron Al Al baño Del avión Para hacerlos Desaparecer Entonces Fue Un Una Cantidad De situaciones Que se fueron Dando Poco A poco Y se fue Creando Este ambiente Que fue Terrorífico Aunque lo que Denuncias tengo Respecto del intento De hacer desaparecer Los pasaportes Nunca fue comprobado Voces del plantel Indican que en Uruguay El dirigente Enrique Jorquera Si intentó Quemar Los documentos Falsos Para evitar Las pruebas Hasta que se dio Cuenta que sin ellos No podrían Reingresar a Santiago Y todo sería peor Tal como esperaban Al llegar a Chile Jorquera El técnico Pedro García Y varios de los jugadores Fueron trasladados Directamente Desde el terminal aéreo A la penitenciaría Donde fueron Incomunicados Olímpico y cobarde El general Gordon Que a los pocos meses Sería trasladado Por el gobierno A la embajada de Nicaragua Para sacarlo del medio Le echó la culpa al plantel Diciendo que todo Era un volador de luces Una maniobra De los propios futbolistas Para justificar Su fracaso deportivo García negó todo Pero además Fue desafiante Leo textual Sus declaraciones En un diario de la época ¿Acaso Argentina Y Uruguay No adulteraron Las edades? ¿Acaso no es cosa Común y corriente? Lamentablemente Esta denuncia Desmoronó al equipo Cuando ya habíamos Recuperado la senda Y ahora Por culpa de ustedes Los periodistas Perderemos el quinto lugar Y la clasificación A los panamericanos Se le olvidaba A García Su sí El pequeño detalle De la trampa Pero el descaro No tenía límite En esos años En nuevas declaraciones De García Esta vez ante el juez Señaló lo siguiente Como consta en el expediente Vuelvo a leer textual Comillas Nunca me preocupé De la edad De los jugadores Una vez llegó Un agente Apinto Durán Que venía del gabinete De identificación Para sacar cédulas De identidad nuevas Eso es cierto Pero yo no vi a esas personas Y no tengo idea Quién puede haber Falsificado los datos Aunque sospecho Que deben haber sido Los dirigentes Cierre de comillas Obviamente De nuevo El juez No le creyó A García Y menos Tras la confesión Del preparador físico Sergio Lillo Quien reconoció Que ellos sabían Todo desde el comienzo Hoffens y Astengo Recuerdan las visitas A la cárcel Para acompañar A sus acongojados amigos Me dolió la guata Me dolió el alma Fui a ver a Mariano Fui a ver a Raúl Fui a ver a la mayoría Que cayó Y para eso Para mí era Como decir Me salvé No, no me salvé O sea Me salvó don Fernando Don Fernando Herrera Me salvó Yo fui a ver A mis compañeros Los fui a ver En la cárcel Porque había muchos Que lloraban toda la noche Porque obviamente Un jugador de fútbol No está acostumbrado A estar preso El goleador Juan Carlos Letelier Estrella años más tarde De Wanderers De Autax Italiano De Cobreloa Y de la propia selección Chilena adulta Era parte del grupo Que terminó en la penitenciaría Y claro La experiencia No le trae buenos recuerdos De hecho Como la mayoría De los involucrados En el caso Hasta hoy Habían hablado muy poco Del tema Era recién Mi segundo año Profesional Yo era Jugador de provincia Venía de Wander Y llegar a Santiago Y llegar a una selección Eran Las metas Que uno Uno se traza De al menos Si entra en el fútbol Profesional Tener la posibilidad De llegar a una selección Y la tuve Con esta selección juvenil La experiencia La experiencia De estar preso La experiencia De estar once días Incomunicado Y estar saliendo A lo que es Las declaraciones Lo ir a juzgado Que tus padres O tus familiares De todos Estaban afuera Esperándonos Las caravanas Que se hacían Para seguirnos Cuando íbamos Al juzgado A declarar No era grato Porque iba Ahí en un camión Igual que cualquier Redo Y con redos Que estaban También en esos momentos También estaban No teníamos Ninguna facilidad De ir solo O de llevarnos En un búho especial Nosotros Teníamos Ni una De esas facilidades Entonces Era mucho más Más doloroso Era mucho más Traumante Para muchos Que éramos La verdad Jóvenes Casi dos semanas Después de ingresar A la cárcel Los jugadores Fueron liberados Por la primera sala De la corte de apelaciones Pese a que En primera instancia El juez de la causa Les había negado La fianza Al salir Varios de ellos Hablaron Del pago de Chile Pedro García El dirigente Jorquera Los funcionarios De la agencia De turismo Que preparó el viaje Y los del registro civil Que gestionaron La adulteración De los pasaportes Pasaron cerca De tres semanas Más Tras las rejas Pero a la larga También salieron Bajo fianza Ormeño Recuerda esa etapa Con dolor Fue difícil Fue muy duro Porque yo no estuve 12 días Yo estuve 17 Y estuve 7 días Incomunicados 5 primero Y 2 después Antes de salir Libre de práctica Que es terrible Estar incomunicado La primera parte Fue dura Porque Porque No sabíamos Si íbamos a salir No íbamos a salir Los primeros días No No conocíamos nada Y entramos así Inmediatamente Incomunicados En una cárcel Que es horrible Pero Después ya En la medida Que empezaron A salir las noticias Indudable Que teníamos bronca Con Gordon Que era El jefe Que mandaba Más la NFP En ese entonces La No era La NFP Bueno En la federación De fútbol Le echábamos Mil pericos A Jimeno Porque Jimeno Hizo explotar La noticia A Zúñiga Que era Un calabiner También Fallecido Ya fallecido Que era El que le mandaron A buscar los pasaportes Y que él Tenía que haberlos votado Y no los votó Sabíamos Todas esas cosas Y Y nos daba Mucha bronca Una vez afuera De la cárcel Increíblemente Todos volvieron A sus vidas normales Y recién cuatro años Después de los hechos Cuatro años Pedro García Fue condenado A más de mil días De cárcel Por el grave delito De falsificación De instrumento público Pero el entrenador No volvió nunca Tras las rejas Y tampoco tuvo Problema alguno A nivel profesional Volvió a trabajar Como técnico El mismo año 79 A los pocos meses De iniciado el juicio Y tras pasar por Arica y Concepción En 1981 Fue contratado Ni más ni menos Que por Colo Colo Que no vio Reparo alguno En que su técnico Fuera un condenado Por la justicia Pero aún Increíblemente García Volvió a ser Técnico de Chile Ya no de una selección Juvenil Sino de la adulta El año 2001 Y así lo justificaba El presidente De la NFP De ese entonces Nada menos Que el abogado Y decano De la facultad De Derecho De la Universidad De Chile Mario Mosquera Quien actúa En un momento Erróneamente Digamos No tendría nunca Derecho a rehabilitarse ¿Cómo se entiende Esa falta de valores? Esa laxitud moral De la familia Del fútbol chileno? Revisando Las declaraciones De Roberto Rojas Otro de los jugadores Involucrados Y quien 10 años después Volvería a ser Tristemente famoso Por el escándalo Del maracanazo Algo más Se puede entender Leo textual Comillas El incidente De Paysandú Todos sabíamos Lo que pasaba Todos sabíamos Lo de la falsificación De los pasaportes Obvio Y cuando digo todos Me refiero a todos Dirigentes Cuerpo técnico Y jugadores Pero no nos pareció Tan grave Cierre de comillas Escuche por favor Lo que dice Marcelo Pacheco También jugador De Colo Colo En declaraciones A la revista Estadio Justo después De salir de la cárcel Declaraciones que reproducimos De la siguiente manera No tengo culpa alguna Ni rencores Todo esto me ha servido De experiencia Tanto en lo futbolístico Como en lo personal Cuando me llamaron A la selección juvenil Supuse que si me llamaban Era porque tenía La edad adecuada Uno ni se preocupa de eso Con tal de defender La camiseta nacional Lo único que el jugador Quiere es jugar Además todos sabemos Que en los otros equipos También hay jugadores Mayores de 22 Y hasta 23 Nosotros ni vimos los papeles Solo pensamos en defender A Chile Aunque si hubiéramos sabido Lo que pasaría después Si hubiéramos sabido El pago que recibiríamos Por nuestro amor al país Lo habríamos pensado Dos veces Llega a dar risa Dejemos mejor Que los involucrados Hagan el análisis final Primero Ormeño En un principio Si Pensamos que Se acababan Se acababan Nuestras carreras A nosotros Nos trataron igual Sobre todo Los primeros Que caímos presos Que estaba Que era yo Que era Pancho Garte Y quien era Condoro me parece Que era el otro Más Pedro García Jorquiera El maestrito Jorquiera De primera Indudablemente Que pensamos Yo Veía todo oscuro Además sin saber Si salíamos No salíamos Sin saber Al estar Y comunicados No sabíamos Si teníamos Teníamos abogados Si a estar La gente No iban a apoyar Claro Era una incertidumbre Grandota Pero después Me acuerdo Que apareció Ya empezamos En Libre Plática A enterarnos Por las noticias Que eran noticias Todos los días Y en la televisión Cuando podíamos ver Televisión También Entonces Se dio vuelta Un poco La tortilla Como se dice Y nos empezaron A A dar A favorecer Todos los comentarios Se puso a pesar La cosa Para Para Gordon Que era el presidente Ya Ya Llegó Me acuerdo Hasta Elías Figueroa Mis compañeros De Colo Colo Llegaron todos A ver Entonces Ya Se empezó A hacer Más Los pensamientos Empezaron A ser Más Positivos Pero claro En un principio Era una incertidumbre Terrible Sin saber Estar Incomunicado Después de Siete días Sin Comer Sin Sin Limpiarte Sin Sin Ducharte Sin bañarte Sin Era Era todo negro En realidad Pero por lo mismo Pudo sacar conclusiones Raúl Hacer autocrítica Para mí Es una etapa Superada Una experiencia Que me hizo crecer mucho Pero Me habría gustado Haberlo hecho Más Más tranquilo El crecimiento Y no de la forma Que lo hice Tan rápido Y de esta forma Fue demasiado cruel Digamos Pero Pero al final Fue una experiencia Positiva Nosotros Como Pendejo Y futbolista Sobre todo Tú sabes Que a los 18 años Uno tiene su auto Gana sus lucas Y No solamente En ese momento Los futbolistas Hasta hoy día Somos iguales Digamos Un cabro A los 18 años No piensa En nada Porque quiere jugar Nomás Y Es lo que pensábamos Nosotros Nos daba mucha pena Nomás Lo que pasaba Con la gente Del registro civil Que se había prestado Para esto Y que habían perdido Sus pegas Su trabajo Y a nosotros Nos da Tristeza Pero Pero en general Fue todo Para mejor Si 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 me preguntáis A los 18 años Yo Habría hecho lo mismo No me arrepiento Ya te digo Mis compañeros Me huelean Que estoy en todos En todos los líos En En el Maracanazo En Paysandú En En todos los líos En donde hay líos Estoy metido Entonces Yo creo que Seguiría exactamente Mi vida De la misma forma Fernando Astengo Es un poco más crítico Al menos Con los dirigentes Obviamente Después Aderiguando Y pensando El tema Que salió a la luz El tema de Gordon Que en el fondo El que había autorizado Todo este tema Pero al final Gordon No pagó Por Ninguna situación Sino que tal Como tú dices Lo mandaron Afuera del país Cosa de que Limpiar su imagen O que Por lo menos No se hiciera Una investigación En relación a él La verdad Las cosas Yo no tenía idea La verdad Lo que sí Me parecía un poco Extraño Que eran jugadores Que la mayoría Jugaban en el primer equipo Y Y daba la sensación Que por Por lo que ya Llevaban jugando En el profesionalismo Tenían Mucha más edad Que nosotros O sea Yo creo que tenía Cuatro años menos Que el flaco Fuente Que me llegaron En el fondo Para reemplazarlo A él Entonces Yo creo que los jugadores No sé si sabrían Eso es verdad No sé si sabrían Que Pues jugar Va Te citan Y tú vas A un sudamericano Y no te preocupas De la edad No te preocupas De esto Porque en el fondo Los jugadores Creen que efectivamente Estaban dentro De la edad Más de alguno A lo mejor Tenía dudas Y cosas así Pero Yo creo que En general En general Me da la sensación Que Que no sabían Autocrítica Poca Responsabilidad Sentido de la justicia Mínima García y los jugadores Siguieron su carrera Sin problemas Y de los dirigentes Nunca más se supo Un perfecto ejemplo Uno más De que cuando No se corrige a tiempo Cuando se mete a la basura Bajo la alfombra Y se mira para el lado Las cosas siempre Pueden volver a pasar Y hasta pueden ser peores De hecho Es imposible Imaginarse Lo que pasó En el 89 En Maracaná Sin el antecedente Diez años antes Del escándalo de Paysandú Donde varios De los protagonistas Casualmente Eran los mismos Y habían hecho De alguna forma Su práctica Llamémoslo así Patricio Yañez Hoy comentarista de fútbol Comparte esa tesis Con la visión del tiempo Creo que Al no haber Tenido Digamos Todo ese 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 dolo Digamos Un castigo mayor A lo que A lo que Recibieron algunos jugadores Yo creo que Seguramente Tiene que haber De alguna manera Alentado El hecho De terminar Después del año 89 Con lo que vivimos Pues yo no No tengo Ninguna duda Al respecto Siento que Que cuando Las situaciones Quedan Con una sanción Digamos De manera parcial Siempre Siempre va a quedar Abierta La posibilidad A poder Atreverse A tener Conductas Conductas Como las que Vivimos El año El año 89 Yo creo que sí Pues influyó Derechamente ¿Nunca lo conversaron Entre los jugadores De la época Patricio? A nivel de clubes Al menos en San Luis De Quellota Imagínate Alejado De todo lo que era Santiago Por decirlo De alguna forma Nunca fue Comentario Nunca se me acercó Ningún tipo De información O algo por el estilo Y a nivel De selección Bueno Después cuando Se integró Cuando estuvo Raúl Ormeño En la selección Más allá De alguna Broma Que se le Se le hacía A los que estuvieron Internos Digamos Nunca fue Un tema De conversación Ni cómo Se hizo Por qué Se hizo Porque además Vivíamos Un momento Político Del país Muy distinto Entonces yo creo Que igual eso Impedía Cualquier tipo De comentario No La verdad Que nunca Se conversó De manera seria Y lo único Que recuerdo Yo Alguna Broma Pero Pero más allá De eso Jamás hubo Algún Alguna Conversación Algún análisis O algún Mea culpa Buscando justamente Ese mea culpa Más de 40 años Después Quizás si las palabras De Juan Carlos Le Telier Son las que resumen De mejor manera Lo que sintieron Y siguen sintiendo Los jugadores Involucrados En mi vida futbolística Quizás hay dos cosas Que me han marcado Y que me han marcado En los momentos No buenos Sino que momentos malos De mi carrera En el inicio En el inicio Fue justamente Esto Lo de Paisandú Lo de Los pasaportes La experiencia Vivía Estando Detenido Y después De Ya El año El último año 89 Cuando fue Mi último año O mi última Participación A nivel de selecciones Viví Lo de Roberto Lo de Maracanazo Entonces Son cosas Que Me marcaron En mi carrera O que Son los puntos Negros Que tengo En mi expediente Futbolístico No son los mejores Pero tampoco Me Me llevan a pensar Que todo fue malo Sino que yo también Mi carrera Pienso que fue Buena A nivel de selecciones Y todavía estoy Entre los 10 Goleadores En fútbol chileno Y son cosas Que A la larga Me dejan tranquilo Que a pesar De estos dos Errores O de estas dos Marcas Que tengo El fútbol Para mi Fue bueno No fue malo Puede que usted No encuentre razón Al etelier Puede que no nos quede Otra que mirar Esos momentos Tan complejos Tan tristes Tan duros Tan vergonzosos Casi con ternura Pero lo que no podemos Hacer nunca Es tapar la historia Dejar de lado Olvidar Porque un fútbol Que no tiene pasado Tampoco tiene futuro Al menos Así lo veo yo Emisor Podcasting Podcasting Hasta laems Y Nothing